Yo Facundo lo descubro en un torneo nacional de sub-19. Y llegamos a la final, en un hexagonal final que arma Peñarol, a nivel nacional. Y me toca jugar con Unión Eléctrica. Y Unión Eléctrica venía Facundo, Campasco, de Córdoba. Y bueno, empezó el partido, se fue desarrollando. Y en un momento, casi ya llegando al final, nosotros estábamos 20 puntos arriba. Y entró un chiquitín a la cancha, que la camiseta le servía de pantalón. Te imaginas que tenía 15 años y estaba jugando con un equipo sub-19. Mucha diferencia, a esa edad, 3-4 años, es mucho. Y era muy chiquitín, te imaginas que, siendo grande, mide unos 78, te imaginas lo que pudo haber medido cuando era chiquito, ¿no? Bueno, siempre cuando voy a ver un jugador, yo lo primero que miro es qué hace sin la pelota. Porque normalmente con la pelota juegan todo. Vuelve a la pelota, pica, tira. Pero, ¿qué hace sin la pelota? Ese chiquitín me mostraba que no se escondía. Con 20 puntos abajo. Y un equipo, que son 4 años, mayor que él, te imaginas que cualquier chiquitito se cohibe. Este chiquitito era lo más caradura que había. Se mostraba. Quería siempre la pelota a él. Cuando la recibía, quería jugar él en uno contra uno y se iba para adentro. Y llegaba. Y llegaba. Terminó el partido. Y en un momento lo llamo. Y le digo, mira, hijo, me gustaría hacer una prueba con vos si te interesa acá en Peñarol. Y entonces, bueno, ahí me dijo, bueno, tiene que hablar con mi mamá. Pero ese chico que quería venir. Desde el principio mostró que él estaba entusiasmado con venir. Pero claro, había que hablar con la familia. Y bueno, ahí me comunico con la mamá, con la familia. Y bueno, cuando llegó a Cámara del Plata, lo traje con otro chico a hacer una prueba. Lo acompañó después la mamá. Y cuando terminamos de hacer la prueba, yo veía que yo le tiraba cosas. Y este chiquitín era una máquina de absorber. Entonces me di cuenta en un momento, digo, esta es una cabeza distinta. Porque uno de trabajar tantos años para reclutar, vos te das cuenta quién asimila antes, quién asimila después. Quién asimila y quiere más. Y quién dice basta, hasta acá llegó. Y este quería más y quería más. Bueno, lo tuve tres días acá. Me gustó mucho. Y lo llevo a la estación terminal. Lo voy a buscar y lo llevo a la estación terminal. En el doble camello, él va en la parte de arriba. Ya había subido al micro. Y de arriba me hacía seña como en el teléfono. ¿Me vas a llamar? ¿Me vas a llamar? Estaba desesperado. Y yo le decía, tranquilo, tranquilo. Yo me voy a comunicar. Pero él dudaba que yo lo llamara. Él dudaba. Y yo le decía, tranquilo, tranquilo, yo te voy a llamar. Y yo fui con mi señor ese día. Y mi señor se da vuelta y me dice, qué chiquitín hermoso. Y me dice, ¿lo vas a llamar? Si lo voy a llamar, ya lo estoy llamando. Le digo, ¿sabés lo que me interesa ese? Y yo con Facundo tengo una relación a nivel familia. Yo a Facundo lo traje tan chico, que lo traje a los 15 años. Y estaba en un hotel. Y el conserje del hotel vivía frente a mi casa. Y entonces me dice, Obaldo dice, ¿por qué no te venís? Porque tengo a este chico Facundo. Dice que está llorando. Se siente mal, está solo, está extraña. Y él tenía necesidad de dormir con la luz prendida. Porque extrañaba. Era chico. Bueno. Y entonces me fui a buscarlo. Cuando lo traje, mi hija de las mujeres del medio me dice, Papá, tráelo, que yo le doy mi habitación. Así que lo tuve dos meses viviendo en mi casa. Yo tengo hijos de la edad de él y hijos mayores que él. Bueno, y se ha hecho toda una comodidad familiar tremenda. Yo, con la mamá de él, con Mari, tenemos una relación permanente. Cuando él viene a Argentina, pasa por Sierra y nos comemos un asado. Toda la familia. Yo hago videollamadas con él. Y con la nena, con la esposa, con él. Es permanente. Con mis hijos es permanente. Por eso te digo que acá hay una relación a nivel familiar. Yo después de todos los partidos siempre ya tengo un ratito con él.